ya lo tenemos el xiaomi watch 2 pro ojo la versión LTE del nuevo smartwatch de xiaomi que además viene con Wear OS y tenía unas ganas espectaculares de probarlo vamos primero con el unboxing y luego te enseño rápidamente cómo configurarlo con tu móvil aquí lo tenemos nuestro flamante nuevo xiaomi watch 2 pro que ya lo visteis en la presentación qué bonito el xiaomi watch 2 pro que lo voy a sacar rápidamente para que veamos cómo viene en la caja aquí lo tenemos como veis viene protegido por una pegatina y en la parte trasera también tenemos esto de aquí que tenemos que quitarlo para que aparezcan ahí los sensores y el pin de carga ahora veremos el cargador como veis tenemos tres botones uno que es con una ruedecita que vamos a poder interactuar con la pantalla lo dejamos por aquí y vemos qué más tenemos en la caja como veis el cable cargador con los pines que os comentaba aquí lo tenemos y aquí tenemos el librito de instrucciones algo que no te va a hacer falta porque te lo voy a enseñar rápidamente todo cómo configurarlo con tu móvil adentro ya lo tenemos cargado que eso es una de las cosas que siempre te recomiendo me lo voy a colocar en la muñeca rápidamente y vamos a empezar con el proceso de configuración de nuestro nuevo y flamante reloj ojo que las instrucciones te dice que te descarguen la aplicación mi fitness pero al ser un terminal que tenemos wear o ese evidentemente es compatible también con la aplicación de wear o ese vale ya lo tenemos ahí encendido vamos a seleccionar lo primero el idioma nos desplazamos ahí lo tenemos español de españa notamos una pequeña vibración y ya te dice descarga mi fitness en tu teléfono para conectar el dispositivo y ahí tenemos el enlace a la aplicación con lo cual vamos a la aplicación de mi fitness es interesante que tengáis las dos descargadas aquí la tenemos y lo que si es la primera vez que entras en esta aplicación tendrás que lo que arte con tu cuenta de xiaomi si no tienes una cuenta de xiaomi es el momento ahora mismo de crearla le damos ahí he leído y acepto te puedes unir si quieres al programa de usuario marcamos nuestra región españa y en perfil tenemos que entrar en nuestra cuenta de xiaomi la pongo rápidamente y continuamos vale ya hemos entrado le damos activamos la sincronización ok y nos vamos a la pantalla principal y en el apartado superior donde pone más le damos a añadir dispositivo y como veis ya lo tenemos ahí reconocido xiaomi watch 2 pro con unos numeritos y aquí te dice ahora vinculando como veis aparece el mismo número en el teléfono y en el reloj le damos marcamos la pestaña de permitir acceso a los contactos y al historial de llamadas y aceptamos los términos y condiciones del servicio de google le damos a actualizaciones automáticas y ahora damos el permiso a todo esto que aparece por aquí notificaciones teléfono registro de llamadas mensajes contactos calendario dispositivos cercanos le damos a permitir todo de una y ya empieza a vincularse como veis ahí está vinculándose pone ahí el 60% bastante rápido en nuestro reloj nos dice continúa en el teléfono ya lo tenemos y ahora empieza a conectarse con la cuenta de google evidentemente al tratarse de un dispositivo con wear os tenemos una serie de ventajas como por ejemplo que tenemos todos los contactos directamente vinculados de nuestra cuenta y también tenemos acceso a play store donde vamos a poder descargar aplicaciones para utilizar en nuestro reloj que aplicaciones pues por ejemplo el whatsapp para hacerlo completamente funcional incluso spotify straba y un montón de aplicaciones que esas son las ventajas de tener un reloj con wear os esperamos un poquito que como veis ahí te dice esto podría llevar unos minutos seleccionamos nuestra cuenta de google le damos ahí continuar marcamos ahí la seguridad en este caso yo tengo una huella dactilar y ahora ya iniciaríamos la sesión en nuestro reloj para que se esté vinculando entre ambos dispositivos tanto con el reloj como con el móvil vale una vez que termine ya el proceso vais a ver que está ahí como veis conectando y vamos a ajustar algunas pequeñas cosas y te enseño rápidamente qué es lo que puedes hacer desde el principio con la aplicación en tu móvil ahí como veis ahí podemos activar el asistente de google para utilizarlo directamente desde el reloj le daríamos ahí a configurar aceptamos por aquí le damos ahí para activar el voice match le damos a aceptar conectando y como veis ahí habla con el asistente usando un botón tan solo tienes que mantener pulsado el botón central y directamente se activará el asistente de google ya lo tenemos listo le damos a aceptar ahora podemos establecer un pin directamente en nuestro reloj que puede ser un patrón o un pin en este caso bueno yo le voy a dar esto te esto normalmente yo te recomiendo que lo configures como más te guste normalmente suele ser un pin que es más seguro vale le damos ahora sí a las notificaciones a permitir le damos a permitir para que acceda a las notificaciones y luego podremos elegir qué aplicaciones queremos que nos manden notificaciones directamente a nuestro reloj vale ya se ha escuchado un sonidito en nuestro reloj y como veis ahora te dice aprende a usar tu nuevo reloj le damos ahí primero aprende cómo funciona la pantalla vale comenzar ahí tenemos como veis ahí tenemos las esferas del reloj nos desplazamos desde abajo y tendríamos ahí como veis para ver las notificaciones y si nos desplazamos desde abajo hacia arriba para ver el centro de control y si nos deslizamos derecha o izquierda veremos una serie de pestañitas vale tenemos ahí como veis la etapa ya sabemos ahora cómo funcionan los botones este para volver a la pantalla principal el botón del centro le damos ahí a la pulsora a la pulsera para ver las aplicaciones este de aquí para usar las aplicaciones usadas recientemente y como os comentaba antes tenemos la opción de poder manejar directamente para poder ahí cambiar la vista sin tocar la pantalla si pulsamos el botón superior para ver las aplicaciones como veíamos vale ya lo tenemos todo controlado vale ya tenemos nuestro tutorial completo y como veis así es como funciona ahí tenemos notificaciones aquí tenemos el centro de control y aquí tenemos los accesos directos al tiempo entrenamientos sueño ritmo cardíaco volumen de oxígeno en sangre exactamente lo mismo si le damos desde aquí le damos a este botoncito y tenemos todas las aplicaciones como veis ahí bastantes aplicaciones tenemos ya preinstaladas entraríamos aquí y veríamos las últimas abiertas y aquí tenemos un acceso directo para comenzar los entrenamientos vale ya hemos visto ya un pequeño tutorial de cómo funciona nuestro reloj y luego nos vamos a la aplicación donde podemos hacer algunas cositas más adicionales como os comentaba las notificaciones de aplicaciones esto es lo básico que te voy a enseñar porque voy a empezar a probarlo ya y luego te traeré el vídeo completo enseñándote cómo funciona qué aplicaciones quieres que te manden notificaciones pues desde aquí entramos en notificaciones de aplicaciones y como veis en el apartado inferior pone notificaciones personalizadas le damos ahí y están marcadas todas las aplicaciones que tienes en el móvil eso va a ser una locura una fiesta de notificaciones en tu reloj marca solo las que quieras que te lleguen y le das al botoncito de listo y vale un poco más que te voy a enseñar en este vídeo ya hemos configurado nuestro reloj nuestro flamante y nuevo xiaomi con nuestro móvil ahora como te he comentado ya voy a empezar a probarlo y dentro de poco te traeré el vídeo completo del cómo funciona la review más completa que vas a ver en youtube y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego